La Delegación Diocesana de Enseñanza volvió a organizar un año más el encuentro anual de profesores de religión, esta vez con un carácter especial. Los profesores más de 200 acudieron a la cita el miércoles 4 de mayo para despedir a la que ha sido durante 17 años la Delegada Diocesana de Enseñanza, María José Gallego. Comenzaron con la celebración de la misa en la catedral, donde pudieron alcanzar el jubileo de la misericordia. Por su parte, el obispo elogió a esta mujer por su labor y su entrega al servicio de la enseñanza religiosa. Hemos venido para acompañaros en este jubileo de la misericordia, que hemos querido hacer coincidir también, pues con un gesto de gratitud hacia María José Gallego, durante tantos años al servicio de nuestra diócesis de Córdoba y concretamente en este campo, el de los profesores de religión. De la catedral pasaron al salón de actos del Palacio Episcopal, donde a diferencia con los encuentros anteriores, no hubo una ponencia, sino que fueron los mismos profesores los encargados de llevar a cabo el acto. Varios de ellos subieron a la mesa presidencial para dedicarle unas palabras a la delegada y mostrarle así su agradecimiento por todos estos años. A su vez, lo sequearon con varios regalos, dándole gracias por su entrega y su dedicación. Algo que, por su parte, la propia delegada agradeció manifestando su alegría por haber estado todos estos años en la ciudad y por haber podido caminar de la mano de tantos profesionales de la enseñanza. Gracias por ver el video.